Mi primer marido fue una sombra de hombre, un engaño constante que incluso traicionaba nuestra confianza con amigas cercanas. Me separé y esto fue lo que me pasó con el segundo, con el segundo marido. Bienvenida y gracias por ver esta historia. Pensé que el segundo marido iba a ser diferente, pero sus actitudes extrañas y comentarios hirientes fueron una dolorosa revelación. ¿Por qué crees tú que el segundo marido fue igual o tan malo que el primero? Te leo, cuéntame, te escucho, cuéntame. ¿Te ha pasado que sales de una relación para otra creyendo que esa otra va a ser mejor y resulta que nada que ver? Igual o peor que la primera, te leo. Llegaron nuestras hijas gemelas, cuenta ella, pero al mismo tiempo llegaron las infidelidades. Y el silencio helado de mi pareja también llegó. Me fui a su país buscando una tregua en medio del caos emocional, pero solo me encontré con más desprecio y desdén. El descubrimiento de una infidelidad con una joven de 22 años fue la gota que colmó el vaso, dice ella. Le ofrecí su libertad, pero sus palabras vacías no podían sanar las heridas profundas. Ahora duermo sola, esperando el día en que mis niñas sean libres. El miedo a su narcisismo y psicopatía me mantienen en vilo. Aunque no es violento, sus palabras son flechas que perforan el alma. Miren lo que se atrevió a decirle este hombre, esta mujer. Miren lo que se atrevió a decirle. Ella dice que no es violento, esto es violencia. Miren lo que dijo. Dice, ni mi madre, que ni mi madre me quiso. Eso es lo que dice ella. Me dijo que ni mi madre me quiso. Que fui un regalo no deseado. Y quédate hasta el final de esta historia porque vamos a reflexionar hoy la historia paso por paso. Y como te gusta a ti, te va a dar gusto hoy, sin interrupciones. Gracias por ayudarme a compartir este video. Ya las voy a saludar. ¿Cómo le va a decir eso a este tipo? Aún así, yo sigo adelante, dice ella, buscando la luz en medio de la oscuridad. Gracias por escuchar mi historia, Paula. Aunque escribirlo no borra el pasado. Por lo menos encuentro un consuelo sabiendo que no estoy sola. Tu apoyo y esta plataforma son un faro en la tormenta. Dios te cuide y hasta la próxima vez. Gracias por compartir y por conectarte. Pues a ver, de eso se trata esto. De encontrarnos, de escucharnos, de que seamos una red de apoyo. Y yo voy a desglosar este mensaje como dije poco a poco. Gracias por compartir. Ella empezó diciendo, una vida tejida con hilos de dolor y de desilusiones, pero también con la fortaleza que solo una madre puede tener. Ella tiene 53 años. Es madre de seis hijos. Cuatro varones de su primer matrimonio. Y ahora pues las gemelitas de esta pareja actual. Dice, la carga que llevo en el corazón es muy pesada. Forjada en las llamas de un pasado lleno de traiciones. Lleno de traiciones y un presente marcado por la indiferencia. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una relación en la que hay abuso, que hay maltrato, como fue la primera relación de ella también, y no sanamos nuestras heridas, sino que de una vez entramos a otra relación, no nos damos el tiempo para saber en qué fallamos. ¿Por qué permitimos lo que permitimos? ¿Por qué pasamos de una relación mala a otra relación mala? ¿Qué pasó en nuestra infancia? Siempre lo repito y voy a repetir siempre lo que creo y lo que pienso. Es que, ay, usted siempre dice lo mismo. Pues claro, porque pienso lo mismo. Preocupe es el día que le diga otra cosa distinta. Yo pienso que de ahí, bueno, y lo he comprobado durante estos años que llevo haciendo terapia, casi toda la vida haciendo terapia con los terapeutas, psicólogos, psicólogas, con los que me he tratado, siempre hablamos de lo mismo. La infancia, lo que pasó en nuestra niñez, nos marcan profundamente para luego tener estas relaciones de pareja. Entonces habría que revisar eso. Hay que tener una relación con nosotras primero, y es muy fácil decirlo, yo lo sé, pero esa es mi labor aquí, decirlo. Y ya cada una, por supuesto, toma las decisiones que tenga que tomar. Sé que no es fácil. Entonces, ella dice, me separé y pensé que el segundo sería distinto. Ella no dice cuánto tiempo pasó, de un marido a otro, pero yo me imagino que no fue tanto, o de pronto sí fue mucho, pero aquí el tiempo no es el único importante, no es el único factor importante. ¿Me está escuchando bien? Como hay mucho viento por aquí. Buenos días, Alejandra Blanco. A todas, buenos días. Ella dice que el tipo tenía actitudes extrañas y comentarios hirientes. Y luego se embarazó, se embarazaron, llegaron las gemelas y llegaron las infidelidades. Ella dice, llegó el silencio de mi pareja. El silencio es maltrato. Silencio es violencia. Si tú estás nueva, nuevo por aquí, por estos lados, sabrás que siempre he comentado esto porque lo dicen los expertos. Yo soy un puente simplemente con la información. No solamente los golpes son maltrato. No solamente los golpes son violencia. El silencio es violencia. Es una manera de agresión. Es una manera de castigo. Si usted no quiere estar en una relación, no esté. Cállase. O si le molesta algo, dígalo. Pero una cosa es que una se calle un ratico para no ofender. A veces decimos, en un rato hablamos, mi amor, no me hables ahora que yo tengo rabia y no quiero decir cosas de las que luego me pueda arrepentir. Eso es muy diferente. Pero el silencio como castigo es violencia. Esto lo hablo también en mis charlas. Y en el libro, Inspírate en ti, que tengo aquí ya el enlace en el primer comentario. Ahí está el enlace del libro, Inspírate en ti. Y en la charla de Mírate al espejo, que a propósito próximamente viene también otro libro. Vamos a tener otros libros nuevos, pero Inspírate en ti es un libro que, bueno, que ahí está, que después hablamos de eso. Pero es importante para mí comentarlo. Yo no sé qué edades tengan los otros hijos, pero me parece que es importante también reconsiderar la idea de seguir adelante con esta relación. Porque eso es un maltrato para los hijos también. Las niñas están todavía, pues son unas niñas. Y ver la manera como el papá trata a la mamá, eso no es saludable para ningún hijo. Ella dice aquí también que se fue para el país de él buscando una tregua. Claro, eso hay gente que lo hace intentando darle gusto a la pareja, a ver si de pronto se fue para el país de él. Y tampoco hubo más desprecio y más desdén. Porque hay más desprecio y más desdén. Les digo una cosa. Cuando usted se va al país de su pareja, pero no se va porque quiso, no se va buscando que la relación mejore. Entonces usted deja todo lo suyo y se va a sacrificarse. Usted no se va porque quiere. Usted se va a sacrificarse para agradar al otro y a ver si de pronto la relación se le compone. Entonces usted lo que está demostrando a esa persona, está demostrando debilidad, está entregando el control de su vida, está entregando sus armas. Usted está, eso, desarmada. Porque está en un lugar que no es el suyo. Entonces esto, para un maltratador, para una persona normal que no sea maltratadora, no lo es. Pero para un maltratador, sí, es darle el control y darle la fuerza para que te siga humillando. Porque te ve débil, desprotegida. Tengamos todo esto en cuenta, mujeres, cuando tomemos estas decisiones. Ella dice, le ofrecí su libertad. ¿Qué es esto? ¿Acaso está en una cárcel? ¿Cómo así que le ofrecí la libertad? La manera de expresarnos también es importante, mujeres, a la hora de sanar. Y yo digo todo esto porque, no solamente por ella, por todas. Tú no le ofreces la libertad a alguien, porque es que, lo primero, no está en una cárcel. Él está ahí por decisión. Entonces cuando usted dice, yo te ofrezco mi libertad. No, no, no. Usted, mi amiga, decide irse de la relación. Para empezar una relación se necesitan dos. Para irse se necesita uno. Y cuando tú te expresas de esa manera, diciendo, yo te doy la libertad, te estás dando látigos, te estás flagelando, diciendo, es que tú estás mal, pero yo te entrego la libertad. ¿Pero qué es esto? Es que él no está contigo. Nadie está con nadie por obligación. Nadie tiene obligación de estar con nadie. Usted puede estar casado, requete casado, por la iglesia, por lo civil, por allí, por allá, por todas las religiones que existan, por todo lo que usted quiera. Pero usted no está obligado. Usted se puede divorciar. Eso antes la gente iba al Vaticano, no sé qué, pero usted no está obligado a estar con nadie. Eso no existe. Bueno, en nuestras sociedades no existe eso. Habrá otras sociedades por allá que, si entro en ese trapo ahora no salgo, te obligan incluso a las niñas menores de edad a casarse con viejos. Es otra cosa. Pero aquí no hay obligación. Entonces si ese señor está ahí es porque quiere. Entonces no nos vendamos así de esa manera. No nos maltratemos nosotras también diciendo, te entrego mi libertad. Y sobre todo, no le dejemos ver a esa persona, que es que depende de esa persona si nos separamos o no. O sea, no ofrezcas libertad. Vete de la relación, preferiblemente no. Preferiblemente no. Y dice ella que la gota que colmó el vaso es una infidelidad con una mujer de 22 años. Esa no fue la gota, en mi opinión, ¿cierto? La gota que debe colmar el vaso no debe ser una infidelidad, sino el maltrato. Eso es más grave que cualquier cosa. Que la infidelidad también es una manera de maltrato, pero no es el más grave. Lo que ya él le hacía a ella, eso es suficiente para haberse ido. Pero como siempre hablamos aquí, la infidelidad la vemos más grave que el maltrato. Siempre nos parece más grave la infidelidad, por encima de todo. Ella dice que no es violento. Ya eso lo comenté. Que las palabras son flechas que perforan el alma. Claro que sí, lo que él le dice es horrible. O sea, eso es tan grave como un golpe. Es tan grave como un golpe. ¿Cómo ese señor le va a decir eso? Ni su mamá la quiso. Usted es un regalo que no deseaban. El silencio, el grito y esas palabras son violencia. Y por último, sí, esto no borra el pasado. Se calmó ya, creo que el viento. La doctora Mónica Bendaño-Tafur dice una cosa que me encanta. Y que no se borre. Y que no se te olvide. Ay, es que yo quisiera borrar el pasado. No, 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 no borre, no borre, no borre. No le dé delete a esa vaina. Si lo que no queremos es que se borre. Porque cuando se le borran las cosas es como si no existieran. Y existieron. ¿Superarlo? Sí. ¿Borrarlo? No. Ahí está. Hace parte de tu vida. No te arrepientas. Pero déjalo ahí para que lo mires. Para que cuando salgas de esto, tú veas ese pasado y digas, yo estuve ahí, pero mira dónde estoy aquí. Para que te sientas orgullosa, feliz. Cuando tengas un pasado, ¿dónde mirar? Tú dices, ya, yo no estoy ahí. Pero eso, ahí estuve. Y esto, contar tu historia, escribir, es una manera de sanar. No de borrar, de sanar. Miren, antes de irme, hay una cosa que a mí me gusta mucho. Y perdónenme si de pronto yo a veces pongo unos ejemplos que pueden parecer tontos. A mí me gusta mucho arreglar la cocina. Me fascina. Me gusta cocinar y arreglar la cocina. Cuando hay fiestas en mi casa y tal cosa, yo siempre me he pedido con mi pareja, no, déjeme que yo lavo cocina. No, pero que prendan la vajillas. No. Yo quiero limpiar la cocina. Son las 2, 3 de la mañana, en fin. O la hora que sea. Y me pongo a arreglar la cocina. Porque me encanta ver esa cocina sucia. Y a las 2 horas, por lo que me tarde, verla limpia. Y verla impecable. Y decir, ay, fue mamá, que tan chévere. Eso lo hice yo. Estamos hablando de una cocina. Estoy hablando de una cosa que no se compara, pues, con un dolor, con una relación. Ah, fue tan bacano. Usted no ve que cuando la gente hace reformas, por ejemplo, en las casas, en los apareces. Estoy oyendo del viento. No sé si se está escuchando. Es que no puedo leer. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Ah, bueno, parece que se está escuchando bien. Es que tengo aquí el... Lo voy a poner aquí. Ya voy a acabar. Cuando la gente hace reformas de las casas, de los apartamentos, le encanta guardar el antes. Y tiene sus fotitos de, mira, así lo compré. Y mire cómo lo dejé. Mira, así lo compramos. Y mire cómo da. Claro, porque eso hace parte de ti. Eso lo hice yo. O cuando uno muestra las fotos. Mire cómo era yo y mire cómo estoy ahora. Mire cómo era chiquita. Mira, antes te operamos a la vez. Qué sé yo. Esas cosas son muy bacanas. Uno no borra eso. Uno lo mantiene. Es un ejercicio. Ya les digo que quizás parezca tonto. Pero ver lo que uno era y lo que es ahora, eso es muy bonito. Es un trabajo que hicimos nosotras y que merecemos tenerlo allá lejitos, pero no borrarlo. A eso te invito hoy. Y te quiero invitar también para que te lleves ese libro hoy por un 50, con un 50% de descuento. Inspírate en ti. Más te conoces, más te quieres. En ese libro yo hablo, por ejemplo, de lo que le estoy diciendo a ella, referente de... Me voy de este solazo. Del tema de irse, de que te doy mi libertad. Miren, a ver que aquí sí está siendo muy talla y para la sombrita. Cuando me cuentan acerca de estas relaciones de las que se quieren ir y no se han ido todavía, yo siempre les digo, y en este libro lo comento, les voy a regalar un pedacito de este libro. Hay una parte donde yo digo, si tú te quieres ir de un sitio, ya sea de un trabajo, de una relación, de cualquier tipo de relación que tengas, pero vamos a hablar de la relación de pareja. No amenaces, no empieces, esperera, ya casi, es que yo no me aguanto más, un día esto no me va a volver a ver por aquí. No amenacemos, no hace falta. Primero porque para nosotras no está bien estar en eso, pero por seguridad también. Por seguridad porque lamentablemente, entre tanto machismo, entre tanta misoginia, entre tanta violencia contra la mujer, hay hombres que no reaccionan bien. Pero vámonos a lo menos grave, no seamos tan dramáticas. No amenace, usted organícese, usted empieza a buscar oficinas, abogados, todo lo que tenga que ver con ayudas legales, ayuda psicológica. Prepárese, entérese de las cosas. Si me voy aquí, cuáles son las obligaciones que él mantiene. No, es que yo no me voy porque es que yo con qué plata. No, no, ¿con qué plata? Con la que el tipo le tiene que dar a usted para sus hijos. Es que él tiene una obligación con esos hijos, pero a veces creemos que no, porque claro, como muy poquita gente hace este trabajo de mirar, de revisar cuáles son mis derechos, cuáles son los derechos de mis hijos. Hay que, ah, que es que en esa oficina no me hicieron caso. Vaya, busque otra. Tenemos que indagar, indagar, indagar. Es nuestra responsabilidad. Eso hace parte también de la educación emocional, de la inteligencia emocional. Para que no nos coma vivo la inteligencia artificial. Entonces usted se prepara a dónde voy, cómo es esto, cómo es la nada. Y cuando usted esté preparada, usted se pira, usted se abre como la yuca, como decimos en Colombia. Se abre el parche, pero no a la loca, no a la berraca, no poniendo en riesgo tu seguridad, la de tus hijos, si es que existen los hijos. Bueno, que sí, la mayoría de las veces son los hijos los que son como el motivo para no irse de la relación. Entonces no pongamos en riesgo a nadie. Pues vamos a revisar cómo es la cosa y entonces cuando estemos preparadas, volamos. Ahí está toda la lista de lo que yo les sugiero hacer antes de irse de una relación para no irse a la loca. Todo eso está en este libro, que son las herramientas que yo he utilizado durante todos estos años, con las que he podido sanar, no borrar, sanar. Que las recomiendo porque a mí me han ayudado muchísimo y ahí están en este libro. Inspírate en ti, más te conoces, más te quieres en herramientaspaularsila.com, herramientaspaularsila.com. Cuando compras el libro, automáticamente tienes un 50% de descuento y automáticamente vas a tener otros cuatro regalos. Bueno, cuatro regalos, porque el primero no es un regalo, aunque casi, porque con un 50% de descuento. Cuatro regalos. Una agenda emocional que puedes descargar inmediatamente. Un libro que habla acerca de la ansiedad, que es lo que nos produce también los cambios, porque la ansiedad es miedo. ¿Qué nos produce miedo? Lo que no conocemos. Eso nos produce miedo. Pues este libro está bellísimo y es gratis para ti hoy, igual que la agenda emocional. Y también una guía completa de mindfulness. Todo eso gratis con la compra del libro Inspírate en ti, 50% de descuento para que inviertas. Es una manera de invertir en ti, en tu futuro, si lo quieres hacer. Si no, aquí seguimos conectadas todos los días. El libro es digital, que mucha gente me pregunta, ¿cuándo me llega? Mire, si estoy en Argentina, si estoy en Perú, si estoy en México, donde estés. Si tú tienes un teléfono, si tú tienes una computadora, si tienes una tableta, ahí te llega el libro. Aquí, al aparatico este, ahí lo descargas en cinco minutos. Estás leyéndolo y estás haciendo tus ejercicios. Muchísimas gracias por compartir este video, gracias por hacer tus comentarios aquí. A ver, eres una diosa, dice diosa. No, diosa tampoco, ya quisiera yo. O diosa tampoco, pero diosa menos. A veces hay mujeres que siguen con alguien por la dependencia económica y aguantan. Sí, 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 no, a veces no, muchas veces, pero no es culpa de ellas, créeme. A ver, ¿cuál es tu nombre? Es que no veo sin las gafas. Alejandra, vivimos en una sociedad terriblemente machista. Entonces, las oportunidades, las mejores oportunidades y los privilegios siempre han sido para el hombre. La mujer en la casa, la mujer no trabaja, la mujer cuidando los hijos. Y ojo, y dicen que no trabaja, sí trabaja, trabaja en la casa. Entonces, a la hora de quererse separar, claro, lo entregó todo. Se quedó vacía porque todo se lo entregó a su hogar. Pero, entonces, ahí es donde dicen, es que para dónde me voy a ir si es que yo no conozco otra cosa sino esta. Yo creo que, sí, tienes razón en decirlo, pero yo no lo diría de una manera despectiva, lo diría de una manera real y muy lamentable. Esto lo quería tratar en otro video y lo voy a hacer. Voy a dejar aquí solamente el titular porque no es un tema de farándulas. Es un tema que tiene que ver con la igualdad o la desigualdad. Hace poco una artista muy famosa dio una entrevista para una revista, la revista Billboard creo que fue, y ella dijo que se había quedado en su casa atendiendo a sus hijos, que ella no consideraba que era fácil salir a viajar y hacer giras y tal porque tenía el cuidado de sus hijos, porque ella creía en el matrimonio para toda la vida y que ella pensaba que estar en su casa con sus hijos era lo más indicado porque era súper complicado irse por ahí por el mundo con sus dos niños. Estamos hablando de una persona millonaria, con oportunidades, emocionalmente súper estable, es una persona inteligente, creo yo, la considero muy inteligente. Y miren, le pasó a ella y ahora dice, ya, 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 ya estoy en otra cosa, ahora sí empecé otra vez a tener vida social, a dedicarme a los amigos, está otra vez trabajando, grabando, no sé qué. Entonces a mí me gustó que ella dijera eso porque no es cierto que esto le pasa solamente a ciertas mujeres, a la que no estudió, a la que está en la casa. No, 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 esta mujer con todos los privilegios que tiene y con todo lo que ha trabajado en la vida, que es millonaria, asumió ese papel de ama de casa. Afortunadamente ella tiene dinero y se pudo salir y ahí está. Pero bueno, todas podemos tener esas oportunidades, no ganándonos ese montón de plata, pero esto es un ejemplo también para que veamos que le pasa a cualquiera, pero que también podemos salir de ahí. Sí, sí, ese cuentico, que eso es otro cuento del amor romántico, del amor para toda la vida. El único amor que dura para toda la vida es el amor que tú tienes por ti. Cuando tú tienes un amor por ti, sano, bueno, ese amor es para toda la vida. Y de ahí en adelante, porque ya van a empezar, no, el de los hijos, sí, 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 pero si usted no se quiere usted, mamacita, perdóneme, es muy complicado que una persona que no se quiera vaya a darle un buen amor a sus hijos, porque entonces va a estar criando niñitos también inseguros. No, no, yo, yo me pongo por delante de todo el mundo y yo como voy a estar bien, entonces yo soy la base de este edificio, yo soy la base, aquí vienen mis hijitos, sí, 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 sí. Pero si esa base está tambaleando porque no se sabe sostener, esos niñitos van a caer, se van a dar una hostia, como dicen aquí. Entonces, eso era lo que quería compartir, sí, es Shakira, y me gustó mucho leerla contando eso. Gracias por compartir este video, gracias por ir también a mi canal de YouTube que se llama Unas Reinas Sin Medidas, gracias por seguirme en Instagram, arroba paularsila, gracias por compartir este video y menciona, 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 menciona a todas esas amigas, a esa gente que esté pasando por una situación similar, pero lo más importante, sigue desfilando como la reina de tu vida que eres, que será lo que suena, esos eran grillos, yo no sé qué suena, y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. ¿Qué es eso que suena? A ver si me saben decir, chao, chao. Ahí les dejo el sonidito, a ver quién me dice qué animal es este. ¿Qué animal será? Ah, mira, yo callado, hijo de madre, es que no le gustan las cámaras, cuando vio que lo iba a sacar en cámara no le gustó, ¿qué sería eso? ¿Qué animal será ese? Bueno, pero sonó todo el video, ya me dirán, chao, chao, yo voy a contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!